En este video tutorial vamos a ver cómo eliminar un contacto, algo tan útil como tener a las personas agendadas. A veces las tenemos o replicadas o escribimos más el número o simplemente no queremos tener más ese contacto. Entonces ubiquemos la aplicación o la app de contactos. Vamos a acceder y aquí vamos a buscar lo que sería el contacto. En este caso yo lo que voy a hacer es directamente venir, ven acá que está la lupa, a buscar ahí una persona, voy a presionarlo, voy a escribirle el nombre. La persona se llama Emanuel, os recuerdo que se llama Emanuel, ahí la encontré, ven, fíjense que poniendo algunas de las letras de la palabra ya me ubica a la persona. Así que la voy a seleccionar y ahora lo que voy a hacer es simplemente decirle que lo voy a eliminar. Aquí, bueno, depende del celular, en general todos los celulares en la parte superior tienen tres puntos, fíjense que aquí lo tenemos, donde tenemos opciones, por ejemplo, que también puede ser para bloquearlo, ¿no? Pero vamos ahora simplemente a eliminarlo, ven, vamos a elegir esta opción y el contacto se elimina. Nos pide, digamos, la confirmación, ¿está? Así que vamos a moverlo a la papelera y lo eliminamos al contacto, ¿está? O sea, ahora fíjense que yo subí y busco Emanuel, nuevamente, perdón, no aparece, ¿está? Bien, espero que les haya sido útil y hasta el próximo videotutorial. ¡Gracias!